Vamos a darle la bienvenida a Sebastián que nos va a deleitar con su voz ¿Quién la se entiende de verdad? Una porra para Sebastián por favor ¡No! Y luego Cuando estés listo, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Ese es un bien? Hoy estoy muy contento ya que Tenía tiempo que no cantaba en un evento de este estilo Me tolmé un tío pesito y ahorita estoy regresando Muy contento por todos los proyectos que vienen este año Que estoy seguro que También les van a emocionar mucho Todavía no les puedo decir mucho, pero Son proyectos grandes que A gracia que siempre estén para mí apoyando Ahorita no estaba planeado esto Pero les quiero cantar una canción Mía Que fue mi primer sencillo Este se llama Rojo Pasión Pueden encontrar en plataformas digitales Y bueno, les voy a cantar un pedacito Y bueno, la canción de los niños Y bueno, las voy a hacer Entonces las veras Pueden ver 현is Y bueno ¡Gracias! 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 Fue rojo también La canción Hoy quisimos hacer algo muy íntimo ¿Les gusta? ¿Cómo? No escuché Como ustedes saben yo soy muy baladista A pesar de todo Como está siempre Yo prefiero un piano, una guitarra Esta canción son los de la saga Se llama Entra en mi vida Si se hacen la pueden cantar también Vamos a cantarla todo conmigo en todos los días Espero que les guste Buenas noches Muchos Eras una chica más Después de eso En minutos Ya eras alguien A sufrir un sal Sin olvidarme Sin tocarme algo dentro se acendió En tus ojos Si esa tarde me olvidaba del reloj Me olvidó Estos días A tu lado me sabía Que perdaba No hay tiempo Voy a terminar Para comenzar Para comenzar Para comenzar Para comenzar Sé que en tus brazos Sé que en tus brazos Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo recono Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo recono Se lo saben Buenas noches Muchos gustos Ya no existen Nadie más Después de eso Tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste Me tocas Y te volviste En mi corazón Quiero que esa sueña De mi corazón Entra en mi vida Puede ser Te lo recono Se lo recono Sí, entonces Noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo recono Yo te lo recono Yo te lo recono Yo te lo recono Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo recono Y entre mis horas Se lo recono Se lo recono Se lo recono Y sé que en tus brazos Y sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas No más noches desiertas Día Yo te lo recono Yo te lo recono Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo recono Te comencé por estudiar Puedo empezar a necesitar Te nego Gracias, muchas gracias Y en verdad les agradezco que yo me de cuenta He estado más de un año ausente en plataformas digitales Y en verdad esto, que ustedes estén aquí apoyándome me llena muchísimo Me da muchas fuerzas Este año va a ser cosas muy padres Y sé que van a estar para apoyarles a las acciones Vale más que todo el que ustedes estén aquí Y se los agradezco de corazón Esto se me va tocando fondo, ¿se me sabe? Sí, se me sabe Paso en la costa No te acerque a mí Cuando te Te alejas Sé que no es otro Sé que no es otro Sé que no es otro Esperando con ti Te dominé Me he quedado solo y así No planteaba vivir Me he quedado solo y sin ti No es tan fácil por ver Sé loco Estoy Tocando fondo Me duele Hablar de ti Te tengo que desangular Voy a disfrutar de ti Estar tocando fondo Estoy tocando fondo Me duele Estar sin ti No puedo desangular El resto de mi vida Estar sin ti Tocando fondo Me duele La UNDERMilles Se me duele Me duele A ver Me duele Me duele Es toque de ti Del resto de mi vida En ti Estoy Tocando fondo No los escucho Y estoy tocando fondo En el escenario de ti En el escenario de mi vida En el escenario de mi vida Que me libero tomar En el escenario de mi vida Me duele estar sin ti Me duele estar sin ti No puedes dejar ti Y estoy tocando fondo Me duele estar sin ti Y estoy tocando fondo En el escenario de mi vida Gracias Meli, estás como así, nada más. Vamos a cantar. Esta canción, no sé si se la sepan, espero que sí. Se ama contigo en la distancia. No sé si se la sepan, espero que sí. No sé si la sepan, espero que sí. No sé si la sepan, no sé si la sepan. No sé si la sepan, no sé si la sepan. Yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela. Si no estás tú también El sello de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia A mi corazón Eres parte de mi alma Cuya nada me consuela Si no estás por tener Más allá de tus labios De las sol y las estrellas Contigo en la distancia Yo estoy Gracias Gracias Vamos a cantar una canción más Hola Vamos a cantar una canción más que se llama Canta Corazón Con esta nos vamos a despedir ¿Por qué me voy a despedir? Canta Corazón Que mis ojos ya la vieran por acá Que su lado con su risa Que ha besado por su casa Que he perdido porque quiero ser feliz Canta Corazón Que el amor de mis amores ya está aquí Te he guardado en cada carta Que escribí con las palabras Mis horas de cada beso que te vi Y con el tiempo te pensaba Aferrada en mis manos Y con la lluvia consolada Solo ser sin los amos Y con el tiempo yo sabía Que a ti morirías Por no volver Te lo dije cantando Ah Te lo dije De frente Que Volverías Conmigo Volverías Y yo Que no Quieras Perderme De Que Me De 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 Sin mis versos no puedes empezar una mañana Sacarme de tu vida y de tu mente Canta el corazón Que la vida está descrito en el quinto Queremos hambre y limar su luna gota en el desierto Queremos estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba aferrada en mis manos Y con la lluvia con sol lavaba dos enciendos años Y con el tiempo yo sabía que con ti morirías por volver Pero no dije cantar, no te lo di de frente Volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Si eres sin mis versos no puedes empezar una mañana Sacarme de tu vida y de tu mente Canta el corazón Canta el corazón Y canta el corazón Muchísimas gracias Gracias de verdad Yo me despido, muchísimas gracias Gracias Gracias.